¿Qué culpa tengo yo, mi amor? Me atravese de ti Si por el castito no me vi No me piensas que estoy loco Te comprimo que es así Yo te río en tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mi llamada se va a dudar Tu culpa es tu corazón Por mi palabras desesperadas No piensas que estoy loco No me culpas a mí Soy solo una violeta sin control, resiste a ti No me culpas a mí Yo soy solo un pasajero con un ciclo a ser feliz Es mi corazón lo más feliz de que no sé Un mal de ti Vete 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 La mejor no está nadie Soy solo una mayoneta Controles sin fin No es para mí Soy solo un pesadero Tu destino es de mí Junto a mí Soy solo una mayoneta Controles sin fin No es para mí Junto a mí No es para mí Tu destino es de mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Controles sin fin No es para mí Yo soy solo un pesadero Tu destino es de mí Junto a mí Junto a mí Ay, mi niña Sí, sí, sí Soy de todo No es para mí No es para mí No es para mí ¡Suscríbete al canal!